y bienvenidos youtuberos a nuestro canal darwin torch la evolución de la tecnología en tus manos el día de hoy te enseñaremos cómo cambiar la ubicación de las descargas de google strong ya que muchos amigos y compañeros nos han pedido un tutorial acerca de cómo ellos pueden cambiar la ubicación de descargas para que no se vayan a la carpeta de descargas que por defecto trae windows 8 o windows 7 ok para empezar abrimos google strong nos vamos a esta barra que está acá siempre en extremos vamos clic vamos a configuración bajamos mostrar más opciones avanzadas el paso es sencillo y aquí donde dice descargas tenemos la opción de cambiar si le damos clic y escogemos donde quieres cambiar vamos a poner en imágenes que bote de frente imágenes ya se puso pinchuris ok simplemente ese paso se hace así vamos a poner no sé vamos a ver descargas torrents que es el canal de descargas perdón es la página de descargas del canal vamos a escoger bueno el torrent del windows xp a ver a ver si que funciona para que vean que funciona nos vamos a mega esperamos los cinco minutos bueno esto ustedes pueden probarlo con cualquiera chivo no simplemente con lo que nosotros le estamos mostrando ok saltamos la publicidad a ver descargar el torrent no pesa mucho ok ya se descargó a ver vamos a abrir ubicación exactamente se mandó a imágenes para que vean ok ustedes pueden manipular eso o por defecto pueden dejar que que al momento que van a realizar una descarga les pregunten de quién es descargar marcando esta opción acá ahora vamos a probar eso que ponemos tecnología a ver vamos a descargar una imagen esta imagen a ver a ver guardar imagen como y nos va a pedir la opción a donde quieren guardar ok ustedes ya escogen como quieren guardar los archivos bueno youtuberos este ha sido nuestro video tutorial del día de hoy espero les haya servido recuerden que si tienen temas o algún problema con su computador y quieren que nosotros les ayudemos déjanos en los comentarios nosotros gustosamente haremos un video tutorial de cómo ayudarte gracias gracias